Me siente gracias, ¿bien? Compartan conmigo Para hacernos divertir, reír, llorar Para pasar un rato desde la finca Por favor, escriban sus saludos y ponen a compartir Dale un clic, clic, taca, taca Ay, 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 eso, lej, lej A ver, yo Con dos mujeres la vida es dichosa Es un consejo que les voy a dar Con dos mujeres la vida es dichosa Es un consejo que les voy a dar Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Ay, ay, ay Con dos mujeres la vida es dichosa Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Ay, ay, ay Yo no tenía ninguna ¿Qué pasó? Mi destino era así Yo no tenía ninguna Mi destino era así Pero por estar esperando una Se me presentaron dos Galerio Camposano Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos amores Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos amores Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos amores Porque tengo dos amores Oye, Rachi Aprende, llego Y para mi amigo Valerio Camposano Tu padrino que la sueño Allá En los Estados Unidos Ese es mi padrino Feliz 4 de julio La gringa se pone rabiosa La alegra se pone cariñosa La chata se pone rabiosa La fraca se pone cariñosa Y si la chachita se pone celosa Aquí está sueño La juzguenita se pone cariñosa Aún Michelle Y para mi amigo El contador público colegiado Arriba bueno con Lola la espinosa A los tiempos Y para tu cabecita Que te sueño Allá para mi cabecita Mi chocherita Michelle Michelle Bocanera Bocanera Michelle Rojas Bocanera Ahora pues Inversiones Bocanera Nuestros amigos de Juan De Monzón El mejor clima del mundo Un cordial saludo Para cada uno de ustedes Amigos lindos Y pues reiteramos La invitación Para que puedan compartir Estamos hoy Con nuestra Esther del Perú Esther Melgarejo Desde Pajurume Directamente Directamente todavía ¿Ha venido con Airo Cóndor? Ah, claro Yo siempre vengo así Saludos para tus amigos De Guaraj La suicha peruana Para Chabarita Yauna Desde Chiquián Bocanera Messi Juancito Álvarez Tu padrino Quita sueño Desde Los Ángeles Ay, ay, ay Padrino Y nos vamos a Guadalajirín Donde mi amor Se hizo pedazos Ay, ay, ay Vamos a estar Vamos a hablar Si canta Vamos a ir a Cajalión James Buenas tardes con todos A compartir Por favor En la bajanita del pueblo En la bajanita del pueblo Hay una plantita Que se llama Cuyacuyá Hay una plantita Que se llama Cuyacuyá Si tú no me quieres Garacino Si tú no me amas Guadalino En un vaso de chicha Te voy a dar Cuyacuyá En un vaso de chicha Te voy a dar Cuyacuyá Escucha Guadalajirano Si tú no me quieres Guadalajirín Tú sabes ¿Qué vas a hacer, Ester? A la chicha vas a echar algo Amárralo Y espera de sus puntos Cuídame de las ambas mansas Que de las bravas Yo mismo soy Yo mismo soy Me encargo yo Ay, ay, ay En la bajanita del pueblo En la bajanita del pueblo Ojalá una plantita Que se llama Cuyacuyá Ojalá una plantita Que se llama Cuyacuyá Si tú no me quieres Garacino O si tú no me amas Champañano En un vaso de chicha Te voy a dar Cuyacuyá En un vaso de chicha Te voy a dar Cuyacuyá En la chicha De su madre Eres chiquito Eres chiquito Pero no me gusta Eres mentiroso Eres chiquito Tú eres chiquito Eres chiquito Pero no me gusta Eres mentiroso Eso nomás no me gusta No me gusta Menos eso Tú mentiras Mario N Mario N Aria Y nos vamos a Cusco Saludos para Adrián Un cariño para ti Marco Antonio Antonio Pella Saludos para el Chuli Neri Ahí están El Pequisa Mana Feliciano Cuidado con el Cuyacuyá Ahí está la gente De Huancayo Pues nuestros amigos De Chupaco Vamos Valerio Camposano De Palabra Vale, vale, vale Mi padrino Valerio Camposano Allá desde los Estados Unidos Arriba Chupaca Marca ya papá Huancayo La ciudad incontrastable Yo soy Yo soy Juanca Y no por algo Conozcame bien Escucha, escucha Vamos Juanita Luna Ahora sí Qué rico vacilón Nos dice Claro pues Vacilón Vacilón Con Chacatitas También pues Oye, Esther Medio malita Pero siempre ha sido Este Medio malita Estaba de salud Pero igual Igual es carismático Con las ganas Claro Se pone las ganas Todas las ganas Siempre está con ganas ¿Por qué será, no? Ganas de cantar Pues Lo que está pensando Seguramente Vamos Jorgeito Castillo Escriba su saludo Comparto Comparto la transmisión Hay que gozar la vida La vida es hecha para gozar Esther Salud para la familia Alberto Pablo Y nuestros amigos De sonidos Alma Music Por Guayay La gente de Cerro de Pasco La gente de Guayay Donde hace mucho calor allá Nuestros amigos Nuestros amigos de Huancayo Salud, salud Carlos Magna Elias Cruces A ver qué canción Juanita Lunas Juanita Lunas Octavio García Alfredo Espinosa Ana Pelisiano Juanita Lunas Juanita Lunas Juanita Nuestro Juanita Lunas ¡Gracias! 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 para isabel ser namorales tu familia vez venita de los años de la tula roja negarejo para isabel y tan nunca la gente bonita de chiquián rubén medrano romero que sólo mira comparte peche y mani un saludo para que más que también pueden pedir sus canciones también no claro por supuesto normal piden nomás sus canciones a ver esteban bellito esperanza comparten papá comparten mamá cuna yuyo cuna guami cuna pan y cuna policiano con cariño vamos esterme el garejo vamos a ir no 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 Santo es tu cariño En la cinturita de Gallacuda Mucha somita, mucho guajosa En la provincia de Antuño, Raimón Y por eso abrindo mucho Antuño Hermosa, hueta, rellonadora Cruza, hueta, enredadora Así lo mismo, yo lo voy a parir Está llorando por el gacita Está llorando por el gacita Ay, 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 lo he sufrido Mi gacita soy chichita Y para tu conocimiento Ay, gallina Tu amiguitas Ay, qué chingas Y para tu conocimiento Raimón Eso sí Así es Ay, gallina con mucho orgullo Flores Ay, 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 Luis Vamos Vamos Ay, ay, ay Mil gacinas hay Chachinas también Y amiginas también Bonitas para escoger Ay, ay, es así Chingasinas hay Axinitas hay Los de Chambara también Bonitas para escoger Claro que sí Así, así Agustín Mi gacinas también Ay, ay Ay, ay Bueno, amigos Me disculparán Estoy un poco mal No me critiquen No, no te preocupes La gente Yo sé que te va a comprender Nos va a comprender Mejor dicho Así como David Trujillo Ah, un Michelle Claro que sí Pues Para Fana Luna Lunas, ¿no? Limas Lumas Lumas A ver Para Axel Gai Sánchez Gutiérrez Solo está viendo Entonces, ¿por qué no comparte Ese amigo Axel Para Marcos Rivera también Otra Esa es la familia Miranda ¿No? Apellido Miranda ¿No? ¿Por qué no cambian su apellido? ¿Por qué? Porque están mirando Nada más No comparten Máquina Feliciano Raúl También saludos Para Amador Hidalgo Trujillo Dice Hola Luna Esteban Tania Con cariño Carmen Saludo Para Ávilo Ávilo Dice Saludo Para Marcelino El día que yo me muera No vayan a estar llorando Y siento que el guita sueño Era un buen artista Ahora que estoy vivo Vengan a bailar conmigo No esperen que yo me muera Para que vengan a verme No esperen para compartir Cuando uno muere recién No venguen tomar café Desde lejos Por un café de alegría Ahora que estoy vivo Vengan a bailar conmigo Y no cuando yo me muera A pasar como a la noche Prefiero que tú me llames Diciendo cuanto me aprecias Y no hagas un largo viaje A llorarme también tu mar Mientras estoy vivo Escribe esos lindos mensajes No cuando me muera Estén escribiendo Él era bueno Regalame esos corazones Ahora que estoy vivo Ay, ay, ay Contraten a los artistas Ahora que estoy vivo Y no cuando yo me muera Y no cuando yo me muera A contratar tu banda Para el entierro Su banda de segundo Regalame tu presencia Ahora que estoy vivo No traigas ramo de flores Muy tarde cuando me muera Estoy vivo Estoy vivo como la línea Para ti Contraten a los artistas Ahora que estoy vivo Y no contraten Y no contraten La orquesta Muy tarde cuando me muera Esa es la cura La verdad de mi voz Regalame tu presencia Ahora que estoy vivo No traigas ramo de flores Muy tarde cuando me muera El día que yo me muera Llorando te quedarás Si en vida no me quisiste Te muerto ya ¿Para qué? ¿Para qué? El día que yo me muera Llorando te quedarás Si en vida no me quisiste Te muerto ya ¿Para qué? Magna con cariño Comparta conmigo Maxi Un poco Saludas Emilio Vecchia Buenas Emilio Tía Flores Tía Abuelo Martín Eso sí Saludas Manuel Chávez Daniel También con cariño Para ti amigos Compartan amigos Sol y Lice Mendoza También saluditos Para ti Jesús De honor Claro que sí amigos El artista Pues necesita Cuando está vivo Cuando muere No está en su bien Ya no sube Quita sueño Vuela alto Ya no Quita sueño Era bueno Aquí está Famoso Me voy a volver Cuando uno muere No Ahora Esther del Perú Qué carismática Era Era Ya no Es Es el momento Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Por sus saluditos Muchas gracias Saluditos A Belina También saludos A Belina Sánchez Lázaro A Belina Sánchez Lázaro Marcelina Rojas Marcelino 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 Miriam Este es el Lord También lo carga Para Miriam Manda y recarga amigos Acá pues acá Acá Ahí está Ahí más fácil Manda y recarga Manda y recarga amigos No si tiene Descarga Si no Lo que pasa Que no Acarapi Javier A ver A ver Vamos a ingresar Mientras Voy saludando Por ahí A ver Saludito para Isabel También Saluda para Amador Hidalgo Lo veo Amador No me dice Ama Guagai Su Dese Víctor Ahí está David Trujillo También ahí está Ahora sí Para Miguel Paulina Castillo Alarcón Ahí está Ahora sí puedo Saludar a Mico Claro Podía Es otro Operador Acá no da Es operador A ver Paulina Castillo También saludito Para Estrada David Sánchez Wilmer Emilio Pérez También saludos Para Pérez Siempre ahí Robles Pérez Ahí está Mientras va saludando Yo voy cantando ¿Está bien? Claro Por supuesto Escuchen amigos Míos Emocion Emocion Es algo chacotero Es una canción Un poco de chacota Vizcachita 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 de la finca Así es Sílvame, sílvame, sílvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Sílvame por favor, sílvame Aguacerito, aguacerito 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 No te voy a hacer No te voy a dar a diez amigos No te voy a dar a diez amigos Por el paro y fervor Por falta de abrigo Así es Un gran saludito para Novela, un saludo para Elena, Luis Milosa, Tula Rojas, Belgradejo, Salvador Hidalgo, Marta Flores, Marcelino Rojas, Tina, mi canta, mi canta, mi canta. Vizcachita, ya vizcachita, vizcachita de la salud, sírvame, sírvame, vizcachita, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana. Aguacerito, aguacerito, aguacerito de las alturas, no me moques cuerpo entero, no tengo nadie que me abrigue, no tengo ropa para cambiarme. Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi pecho siempre te llevaré. Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi pecho siempre te llevaré. Es así, siempre te llevaré, chorino. Acai, mi chongu, ya llevo. San, Juan, es ese dolor sano, María, tenna. Marilina, con la canilla, Juanan, Lula. Irán, mirándan, ablán. Para mandar saludar. Maria, mirándan, ay, ay. Susana Robles Más que tal Luis Cristiano No sé qué nada Maulita de la Es el chimpote Lloversito Velázquez Saludos Saludos para Llover Ale Un saludito A ver, para quién más Por acá, para Amador Hidalgo Trujillo, saludos Para el distrito de Másin, Ancash, la gente monita de Másin Pues quegua también, saludito para Llover Másin está de fiesta Este 28 de julio Pues fiesta central allá en Másin También pues, Amador, en Mirgas En Mirgas, en Mirgas está Ahorita, ahorita está a fiesta Pues en Mirgas Claro, pero ya viene Ahí están los curumanzanas Están celebrando Así es Mirgas, Chockega Entonces, Curuno, bien, bien Colidiano Y Losa también Saludos de Santa Trujillo También Robert También saludos Miriam Rodríguez También Esther Y usted Si quiere Estoy en Facebook con Esther Melgaria Bueno, otro nuevo que tenía Es tu nombre verdadero Así es Luis Velázquez Ramírez También saludito para Tobia Rivera Canta, mamá Canta, por favor Cántame, por favor Cántame Ayo Sí ¿Me acuerdas o no? Ay, 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 pirar, pirar Así es, pirar, pirar, chompe, cholita Tendré que arriesgarme nomás Venitas Vargas, bella hermosa Víctor Bautista Yolanda Hay tanto frío, hay que arriesgar nomás lo que sea Vamos a estar Un canacorgance Un canacorgance Quujim Un canacorgance La caza Tendré que arriesgarme nomás El canacorgance Música Música Fidel elegiste Música Elena Así es Roberto Música 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 Sonia Rivera Oye, Sonia Rivera Andrea Trujillo dice Nos vamos a encontrar como El pulgadín, ese macho Mouros Calero, también saludito para Alicia Ahí está, saludito para Alicia Esteban Esteban Silva también Roja Silva Maduro Ahí ya lo voy a decir Max Silva Ay, no No vas a encontrar como el pulga Pulga macho No Carlos También saludito para Yo Alfredo Espinosa También Yolanda Rivera Eso 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 Una canción del recuerdo Lo que voy a cantar Tú mismo eres Así es Cariño para ti Para todos los amigos que están viendo Que están compartiendo Atormentado Atormentado pasó las horas Abandonado por aquella mujer Que se marchó Que se marchó sin ningún motivo Saludos para Saludos para Salcedo Saludos a bendiciones Que sigan Y Saludos a mi Yo Cuando yo Vuelvo Y Sa wins love Dame SaBravo Todos los días me voy al trabajo, mirando a mi niña, a un dormirita. Cuando yo vuelvo la encuentro llorando, y su muñequita también mojadita. Y todo lloraría por mi linda niña, al verla sonriente, mi vida daría. Y todo lloraría por mi linda niña, al verla sonriente, mi vida daría. Amigos lindos, muchísimas gracias por la sintonía. Esto llegó a la fina cortesía de nuestros amigos de Zapatillas Punto Original. Un paso adelante. Ya vamos a traer nuestras novedades, ya vamos a hacer más zapatillas. Y pues ya nuestros amigos de Zapatillas Punto Original ya prontito llega el cargamento de todas las zapatillas. Amigos lindos, un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias Esther. Igualmente muchas gracias. Otro día ya será amigos, gracias. Otro día será un poquito más. Amigos lindos, un abrazo. Muchísimas gracias.